Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves te me pone crazy, así que muévesemela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese fan, fan y grita, fan, fan y grita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves te me pone crazy, así que muévesemela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese fan, fan y grita Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévesemela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, pan y grita Baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévesemela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, pan y grita Baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves te pones crazy Así que muévesemela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, pan y grita Baby, tú me quieres como loco, my lady Cuando tú lo mueves te pones crazy Así que muévesemela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves...